Ahora estamos aquí frente a la providencia de la predicción y estamos frente al gran Enzo que está sujetadito porque el hombre está queriendo volar pero va a ir al cajón a comer la lauchita del que va a ganar la elección. Pero se ha ido allá. Suelte, sacale. Se ha ido a agarrar una, una del cajón. No la vas a agarrar, la vas a arrancarla, la vas a arrancarla, para. Ya has visto lo que es esto. Ya has visto las ratas que estaban ahí en el cajón y se ha ido volando y ahora se ha pillado. Y ahora nosotros necesitamos que él venga aquí. Y que diga cuál es el ganador de la elección porque hemos puesto una rata en cada lado. Así que ahí las tienes a las ratitas muertas. Elige cuál quieres comer. Vete. Vete a comer. Vete. Vete. Vete a comer. ¿Cuál vas a comer? ¿De qué lado? Vamos de esto. El que tú comas. Bien, Juan. Bien, Juan. Ganó, Juan. Bravo. Le ganamos. Bravo, Juan. Eso, querido. Eres un gran predictor. Con el hambre tú has decidido quién va a ser el ganador de esta elección. Te felicitamos y de premio te vamos a dar otra ratita en la boca. Ahí la estás comiendo. Ven aquí conmigo. Ven aquí. Muéstrale. Muéstrale a la pantalla cómo la tragas. Muéstrale. Ahí se le ve la colita en la boca. Y ahí la está tragando. Ahí la está tragando. De premio te vamos a dar la del barbudo. De premio te damos la del barbudo. a ver si te gusta. Si tienes tanto hambre. Toma eso. Toma. Eso. Bien. Eso. Eso. Muéstrale a la cámara cómo comes la ratita. Muéstrale. 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 Eso. Te la tragaste toda. Bien. Eres el gran predictor. Vamos a festejar hoy con una gran comida. Enzo. Traga. Traga. Porque es la victoria que se acerca para Juan Manuel. Eh, ¿dónde vas, Enzo? Enzo, eres magnífico. De aquí estamos filmándote como eres tú. Para ver que sos la lechuza blanca más predictora del mundo. Y vamos a ver cómo se cumple tu profecía dentro de un mes. Bueno, que te vaya bien.